O jaldre de kinder bueno, al lío Necesitaremos 4 kinder buenos que lo vamos a poner en cada esquina de nuestro jaldre ¿Y qué tenemos que hacer? Pues enrollar Una vez enrollado lo vamos a poner en una bandeja de horno Crema de kinder bueno y vamos a meterle una cantidad generosa Después de vaciar media crema vamos a añadirle fresa y arándanos Un astirado jaldre para decorar, una yema y sacamos nuestra vela artística a pintar Y una vez bien pintado, al horno Y que no se te olvide de etiquetar a la persona que te lo va a tener que cocinar Porque este postre está brutal